Amén, hoy es un día muy especial. Hoy se convierte en un día muy especial, el domingo enero quince, dos mil diecisiete. Es un día muy, muy especial. Porque hoy fue cuando el Señor Jehová me trajo cerca a la entrada del cielo, a las puertas del cielo. Y me enseñó cómo las ovejas preciosas de Cristo, la preciosa iglesia, la amada santa iglesia de Cristo, cómo la novia de Cristo finalmente va a entrar al reino de Dios. Y la razón por la que este día es tan especial, Él me trajo cerca. Él me trajo muy cerca. Hay tantos detalles que no me dieron en el mañana. Él me trajo muy cerca a la entrada al cielo. Primero que todo, Él me enseñó cómo la iglesia se estaba yendo de la tierra. Y cómo se fueron de la tierra. Entonces el Señor me levantó y me trajo a la entrada del cielo muy cerca. Yo diría como veinte metros de distancia. Veinte o treinta metros de distancia. A una distancia de veinte o treinta metros. Y en esa tremenda visitación que va a cambiar que totalmente va a cambiar la conversación del cristianismo en la iglesia. La conversación de la fe cristiana cambia hoy. Es fundamentalmente, significativamente. Y sobre veinte o treinta metros de la entrada al cielo. Entonces Él me enseña cómo las ovejas santas y bendecidas de Cristo son tomadas y sus pies se elevan. Son levantados del suelo todos aquellos que habían muerto en Cristo Jesús y aquellos que estaban vivos los que habían nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y cómo son tomados. Cómo dejan el suelo. Es algo espectacular. Y en realidad la gloria del Señor los que les da. Puedo ver la gloria del Señor los que les da como una estrella. Y puedo ver que es la gloria de Dios lo que los levanta. La gloria de Dios. Y podían ver donde yo estaba que todos iban en la misma dirección. Como si iban un poquito hacia la izquierda y luego volteaban. Y entraban a la derecha. Y allá hacia la derecha estaba la entrada al cielo. Entonces hoy el Señor me trajo muy cerca a la entrada al cielo. Él abrió la puerta y es increíble ver esta toda la imagen. Él abrió la puerta y es fascinante ver todo esto. Esta fue una visitación muy sorprendente. Fue algo muy sorprendente de mirar y participar de esta vista para poder ver la culminación. Finalmente ver el clímax de los eventos que la iglesia ha estado esperando que la iglesia ha estado esperando que se ha estado preparando por muchos, muchos años más de dos mil años sobre muchas generaciones la gente tratando de prepararse una conversación constante en la iglesia acerca de la eternidad. El paradigma de la eternidad ha a veces parecido complejo. Hablar sobre la eternidad a veces ha sido complicado para la gente de este mundo, para la iglesia, para los creyentes, para los cristianos. Y a veces era algo simple como que se le dice a unos niños pequeños. El comprenderlo. Que a veces hasta los niños pequeños lo pueden entender. La entrada a la eternidad ha sido una conversación con la iglesia que no ha parado. en los cuatro vientos de la tierra y los cuatro vientos del cielo. Pero hoy, domingo, enero quince del dos mil diecisiete, es un día muy, muy especial. Un domingo, en el tiempo de África Este. Y es un día amado, un día atesorado porque el Señor hoy me llevó unos veinte o treinta metros de la entrada del cielo, la puerta del cielo. Y yo vi la puerta del cielo que se abrió. Y vi en la entrada del cielo las bendecidas ovejas de Cristo, la bendecida iglesia de Cristo, los santos del Señor cuando estaban entrando al cielo. y algo muy interesante y muy impactante era de la forma que ellos estaban vestidos. Él empezó a enseñarme a aquellos que estaban entrando al frente de mí. Entonces, él me hizo voltear a la izquierda y mirar hacia abajo para mirar a aquellos que estaban entrando. Entonces, en este amado aviso y anuncio que el Señor ahora ha traído a la tierra, en esta bendecida conversación del Señor, yo puedo ver sus vestimentas. Todos están vestidos igualmente, de una forma exacta. Están vestidos con lino fino, limpio y resplandeciente. Blanco, en fin, blanco, brillo y resplandeciente. El lino estaba cubierto por la gloria del Señor. Podía ver que la gloria de Dios los había consumido mientras estaban entrando. El Señor me trajo muy cerca a la entrada, unos 20 o 30 metros. Yo podía ver las caras de las personas que estaban entrando. Y cuando yo miraba sus vestimentas, la vestimenta no era una vestimenta ajustada. Parece que tiene una vestimenta por dentro porque yo podía ver las manos que salía hasta el codo aquí. Yo podía ver las manos y por el codo había otra parte de la vestimenta. Era como una vestimenta angélica porque tenían la misma vestimenta. Pero las manos se hacen visibles desde el punto del codo. La otra parte ha cubierto cerca de la muñeca. Pero se podía ver la fila de esa maniña. No la maniña, sino realmente esa parte de la vestimenta. Esa es la parte que sale de la mano. Era una vestimenta muy poderosa, una vestimenta muy santa. Yo también vi sus cabezas. En las cabezas tiene como un turbante. Sus cabezas están cubiertas. Y es como que tomas una vestimenta y lo desvines 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 como una ropa. Como que cogen un pedazo de tela y la enrollan y la enrollan y luego se tiegan esa misma vestimenta para cubrir la tabla. Entonces usan esa misma tela blanca para amarrar el turbante. Estaba amarrado hacia arriba, hacia abajo entretejido alrededor de la cara y amarrado atrás. As they were entering into the glorious kingdom of Jehovah Yahweh. Mientras que estaban entrando al glorioso reino de Jehová de Yahweh. Jehová Elohim. Jehová Elohim. And then even interesting enough I saw some of them with their children also entering. Interesante también es que yo veía algunos que estaban entrando con sus hijos. I saw some of them with their children together entering inside with their children. Yo veía algunos entrar juntos con sus hijos. So really this becomes a very very special day. Entonces este día se convierte en un día muy muy especial. es asombroso como el Señor me llevó a la puerta del cielo y yo vi la puerta del cielo abierta. Entonces finalmente los eventos de cuáles yo he estado hablando se van a cumplir. Se van a actualizar, se van a cumplir en la tierra y en el cielo. Qué hermoso día que ha traído gozo a mi corazón. Mi corazón está gillando con joy. Mi corazón está lleno de gozo. Porque yo le he dicho esto a las cuatro esquinas de la tierra. Lo he proclamado en Gisborne, Nueva Zelandia que está en el mero este. y y también en esas ciudades este de Corea del Sur. Y también lo he proclamado en la punta en la punta Finlandia. Up to the tips towards your vascular. Those are now the extremities of Finland up there. Diferentes lugares en Finlandia. And And also as far as Canada and as far as down South America. También en Canadá y América del Sur. Concepción. Concepción. En Chile. So I have spoken this announcement. Entonces yo he hablado de este anuncio. And this announcement has brought up a huge conversation in charge with the accompanying revival, the following revival, the revival that has marked it. Entonces este anuncio ha traído una gran conversación en la iglesia. También ha traído este avivamiento que lo ha acompañado. Y me siento tan bendecido que finalmente, finalmente, finalmente la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Ni los ángeles en el cielo. Ni siquiera era el hijo del hombre, el Mesías, el mismo Mesías. Pero aquel que sabe el día y la hora me traído cerca de la entrada del cielo y me enseñó la puerta al cielo. es hermosa, es una poderosa situación que no hombre, no mujer nunca quiere perder. Algo que ninguna mujer, ningún hombre se quiera perder. ver cuando la iglesia finalmente entra al cielo. Creo que no hay nada más grande en esta conversación de la iglesia que está aquí. Porque todas las razones por las cuales Jesús vino, el Señor vino a encontrarse con el hombre, vino a tener una relación con él, hablar con él al mediodía, para hablar con gente de todas las profesiones, y eventualmente él fue a la cruz, dijo lo que tenía que decir, hizo las obras y luego fue a la cruz. él resucitó y entró por esta misma entrada. La misma razón por la cual el Señor vino a encontrarse con el hombre, para tener esta conversación acerca de la cruz y de la salvación. y esa puerta que yo vi abierta hoy, que un día los cristianos bendecidos, los creyentes bendecidos, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús como el Señor, que finalmente entren al glorioso reino de Jehová Yahweh. Hay tanto que podemos tomar de esta conversación. Estoy muy feliz y muy asombrado por todo esto. hoy el Señor me llevó a la puerta del cielo y me enseñó a la puerta del cielo y me enseñó cómo va a entrar la iglesia. Entonces yo he visto la entrada de la iglesia. para aquellos que han dicho esto hace tiempo que está supuesto a ocurrir. Esta es una conversación que ha ocurrido por mucho tiempo. cuál es la señal que va a ocurrir pronto. Ahora te han dado la respuesta que este evento verdaderamente va a ocurrir. y el Señor que conoce el día y la hora va a ser realidad. Ahora entre otras cosas que yo quería decir antes de que eso ocurriera yo estaba en una reunión y me parecía que era una de esas reuniones que nosotros tenemos. No sé si es una de las que vamos a tener y yo estaba en una reunión y después de eso los eventos empiezan a ocurrir. Parece que es una reunión que yo ya he visto que ocurre. Una reunión que ya ocurrió o una reunión que va a ocurrir. Yo no sé pero parece una reunión muy familiar. De todas formas yo he visto a los bendecidos santos usando la misma vestimenta el mismo turbante las mismas vestimentas el mismo turbante las vestimentas limpias blancas y resplandecientes y ellos estaban entrando el glorioso reino de Dios. y otra vez como yo dije cuando tú lees la Biblia en el libro de Lucas que cuando vino Juan el Bautista a predicar quien era familia de Cristo Jesús el Mesías cuando él empezó a predicar para anunciar su gloriosa venida cuando él iba a venir que ese espacio de cuando Juan Bautista predicó la venida del Mesías y vino el Mesías ese tiempo fue un tiempo corto entonces ahora está marcando una señal muy bien con la cronología y la línea profética del Señor que que ahora yo siento que el Señor viene yo ahora siento que el se está terminando si hay gente ahí que están entre la salvación cristiana y el mundo su llamada final está aquí y no creo que haya amor más grande que el amor que el Señor tuvo en la cruz y ahora siendo este llamado también el anuncio que todos los eventos que ocurrieron en la cruz el propósito por lo cual ellos ocurrieron ahora va a ser completado y está a punto de ser completo y aquellos que están listos van a participar en el gran final la gran entrada van a tener el beneficio de la obra de la cruz y yo sé que ahora esto va a empezar una gran conversación en la iglesia si el señor se tarda en venir en un día dos semanas meses o lo que sea el tiempo si el señor se tarda en venir esto va a empezar una conversación y también un avivamiento un avivamiento debe salir de esto porque el señor me ha traído cerca de la puerta del cielo y él abrió la puerta del cielo y es sorprendente ellos estaban parando como en unas escaleras y estaban entrando los últimos dos o tres pasos estaban entrando en la escalera y tomando paso final para entrar y del lugar donde yo estaba al principio yo pensé que estaban entrando a una gran montaña a una enorme montaña que probablemente parecía como el tamaño de la mitad de la tierra y luego me di cuenta que esto era una gran nube de su gloria y ellos estaban entrando ahí entonces este tiempo se convierte en un tiempo muy importante para los corazones y las almas del hombre haber hecho este anuncio esto se convierte muy importante los corazones de los creyentes y de los no creyentes no importa ya yo puedo tomar un ejemplo de la biblia en el libro de lucas capítulo 15 podemos tomar la historia del hijo pródigo y algunos se preguntan ok como me voy a poner bien con dios otra vez después de este anuncio es una gran bendición y un gran honor que el Señor me pueda traer cerca a la puerta del cielo y que la abra y que me enseña como la iglesia como va a entrar y también vi sus vestimentas fue algo hermoso yo he visto la iglesia celestial yo he visto como la iglesia se va a mirar en el cielo debemos ser una generación muy bendecida ustedes deben ser una generación muy bendecida para poder participar en estas visitaciones de esta hora muchos alrededor del mundo tal vez están preguntando que ahora que el anuncio ha ocurrido de esta forma se cerca a la puerta yo he visto muchas muchas cosas pero ahora él me ha traído cerca a la puerta a la puerta a la puerta eso quiere decir que los eventos ahora están bien cerca ahora que esto ha ocurrido tal vez usted sea un pastor en los estados un un pastor en europa o un cristiano en asia en asia en centro américa en sud américa en las islas en nueva zelantia en australia donde sea tal vez tú estés en la china como yo me preparo para este evento que está como muy muy cerca y yo dije y yo los quiero animar a ustedes del libro de lucas capítulo 15 hay otras escrituras que son muy importantes el libro de apocalipsis capítulo 16 versículo 15 primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 y muchas otras escrituras que celebran la gloriosa entrada de la iglesia a la eternidad la eternidad con dios ahora en el libro de lucas capítulo 15 cuando vemos la historia del hijo pródigo todas las personas pueden aprender algo de esta historia él recogió sus piezas y regresó a casa el señor habla de este hijo que estaba perdido habían dos hijos en ese hogar el hijo mayor y el hijo menor y el hijo menor se va al pecado tal vez algunos de ustedes se han alejado se han ido a la inmoralidad se han ido a la nueva era se ha ido al evangelio de la prosperidad o está dando falsas profecías y ahora que se ha hecho el anuncio usted dice cómo puedo entrar ahora cualquiera que sea la condición este es un tiempo tan glorioso para que cualquiera se prepare y entre esta es una hora atesorada porque esta hora engulfs and encloses all people within the same bracket those who want to enter it doesn't matter Jew it doesn't matter Greek porque todo tipo de personas pueden entrar pueden entrar los hebreos los griegos los gentiles it doesn't matter Christian it doesn't matter whether you're Muslim or what you can repent now and receive Christ Jesus as Lord and Savior the religion will not take you into eternity and once you receive Christ you begin to walk in righteousness and be baptized and baptized and can baptize and then you enter it will not matter anymore for how long you've been another religion and then you can enter no importa cuánto tiempo estuviste en otra religion I I see I see many times there are places where I see I see many times there are places where in modern world like in Europe in modern world also all over parts of Asia also in parts of Asia ultra sophisticated Asia like Japan places like Japan South Korea you see you're talking about Singapore you know all these countries Taiwan where the sophistication of the day has drifted the church away from the matters of holiness and righteousness but again you can take comfort in this very scripture of Luke chapter 15 pero puede coger ánimo con esta escritura de Lucas capítulo 15 del hijo perdido porque el principal carácter que veas ahí como discutís tu regresión ahora el principal tema el principal tránsito que puedes elegir para empoderar a ti es el hecho que incluso cuando el sol se a toda esta inmoralidad y droga algo bello que tú puedes notar de esta historia es que cuando el hijo se va en la inmoralidad en el pecado a la prostitución y termina dándole comer a los cerdos y él de todas formas regresa a casa yo creo que este es el tiempo para que la iglesia regrese a casa este es el tiempo para que toda la humanidad regrese a casa y no importa si eres de Asia de África o americano europeo australia new zeland fiji de australia de nueva zelandia de fiji tonga de tonga ya no importa más en esta hora por las circunstancias de este anuncio ahora si miras el libro de lucas capítulo quince versículo uno en esa escritura él habla de dos hijos el mayor era el que era más justo el hijo menor fue el que se gastó todo el dinero dice la condición del pecado tu pecado es como es como la lepra yo sé que no podemos entrar tú no puedes entrar al cielo con pecado entonces este es un momento para despertar cuando la iglesia tiene que confrontar su pecado la iglesia aquí significa todas las naciones no es solamente la gente que va a la iglesia toda toda la gente fue creada para la eternidad y el Señor nunca quiere que nadie se pierda sin haberse arrepentido entonces yo miro la condición del hijo menor cuando le está dando de comer a los cerdos cuando cae en pecado cuando se gasta toda su herencia todo tipo de pecado no tengo tiempo para mencionar todo pero para mí es la condición humana que tú miras en la iglesia ahora como tú ves la desnudez en la casa del Señor eso requiere arrepentimiento la predicación de la prosperidad la predicación del dinero como hacerte rico rápidamente de eso también hay que arrepentirse y donde hay falsa profecía muchos entran a las iglesias globalmente las que me están escuchando muchas personas llegan a sus iglesias y traen falsedad traen falsos profetas falsos apóstoles traen falsos apóstoles no tienen doctrina eso también requiere el arrepentimiento también puedes ver el mundo postmoderno que se ha mezclado en medio de la salvación cristiana y el estilo de vida de la forma que se visten la comida los hábitos todas estas cosas tal vez la homosexualidad ese también es un factor significativo alrededor del mundo y todas las naciones las cuales yo he visitado la homosexualidad se ha convertido en un punto de contradicción y de controversia entre la iglesia y el señor y tal vez sea esa ley pero tal vez tú dices yo soy homosexual y como regreso y esta historia en lucas capítulo 15 es muy clave porque porque esto nos enseña que nuestro padre en el cielo el que me enseñó esa puerta tiene mucha compasión compasión para toda la gente que regresa la gente que entra por esta puerta entran por esta puerta y van a entrar al reino de dios si veas el libro de matthew capítulo 10 que estoy leyendo aquí versos 5 6 voy a leer el libro de mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel basado en eso el libro de lucas capítulo 15 versículo 1 al 2 puedes notar que en un lado está hablando de los fariseos de los maestros de la ley en el otro lado de los gentiles cuando cuando envió a los apóstoles los envió a la iglesia hebrea le dijo que no fuera donde estaban los gentiles entonces en ese punto entonces tú puedes ver los gentiles afuera pero ahora yo los he visto entrar pero yo los he visto entrar entonces eso significa que que desierto 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 en toda esa visitación de este día en toda esa visitación de este día entonces el señor me está diciendo que todos van a entrar los judíos los griegos la gente de color los blancos la gente de asia la gente de las islas ellos van a entrar porque yo los vi entrando por esta puerta y este anuncio es para todos los hogares de esta tierra no importa tu nacionalidad ya no importa que denominación del cristianismo tu perteneces lo que importa es que la persona se prepare y camine en justicia y cuando yo veo a Mateo capítulo 15 versículo 24 esto es para todos aquellos que piensan que por lo que han hecho no pueden entrar vamos a empezar del libro de Mateo capítulo 15 vamos a empezar del versículo 21 saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón sabemos que estas ciudades de Tiro y de Sidón son ciudades muy pecadoras en 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 estas ciudades se practicaba el ocultismo el satanismo saliendo saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón el versículo 22 dice a Canaanite woman from that vicinity meaning from within those cities came to him crying out Lord son of David y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí look she knew she knew him she called him Lord son of David ella sabía quién era él ella le decía Señor ella lo llamaba hijo de David Lord son of David have mercy on me my daughter is suffering terribly from demon possession but in King James he says it is infrexed with the devil infrexed with the devil they have really pinned her down and are lamenting her according to King James Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio y en el versículo 23 dice pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros versículo 24 Jesús le respondió aquí está en rojo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel versículo 25 entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme versículo 26 versículo 26 respondiéndole él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos aquí el señor está diciendo que el pan ya fue servido el pan ya fue servido porque en el contexto hebreo del reino de Dios el reino de Dios habla acerca de disfrutar los gozos del Mesías de las fiestas de boda por eso Mateo 25 es comparado a una fiesta de boda este evento que yo vi hoy que estoy anunciando a la tierra en el contexto hebreo en la biblia está comparado a una fiesta Mateo 25 habla de unas fiestas de boda Mateo 22 habla de la vestimenta el poder la autoridad de la vestimenta para entrar habla de una fiesta de boda de un rey que ha hecho una fiesta de boda para su hijo y el contexto hebreo han hecho la venida del reino de dios a la celebración y de los deleites del mesías en las fiestas de boda en las fiestas de boda en el cielo entonces el señor jesús está diciendo él está diciendo a esta mujer no tú eres gentil yo solamente fue enviado a las ovejas perdidas de israel y no está bien que yo les quite el pan de la mesa a los hijos de israel aquellos que yo les traje el pan y tirárselo a los perros debajo de la mesa eso nos recuerda bastante acerca de la historia de lazaro y el hombre rico porque sabíamos que lazaro lazaro estaba cerca de este hombre rico que tenía vestimentas muy caras pueden imaginarse a este hombre con esas heridas venían los perros tal vez las moscas y lazaro quería comerse las migajas que caían al suelo y pueden ver claramente que cuando lazaro murió llegó al lado de abraham él entró por esa puerta que yo vi lazaro el hombre pobre que quería comer las migajas de este hombre rico se pueden imaginar cómo comía este hombre comía de una forma que hasta caían las migajas al suelo no me puedo imaginar la forma en que comía de todas formas lazaro este hombre pobre él deseaba comerse esos pedacitos de pan esos pedacitos de carne que caían al piso él deseaba comerse esas migajas para su sustento y entonces cuando lazaro se murió entonces él se va al cielo y él entra por esa puerta que yo vi el señor me llevó a la puerta del cielo yo estaba como 20 o 30 metros fue algo hermoso que yo vi hoy hoy es un día hermoso yo he visto la puerta del cielo abierta hoy qué tiempo más bendecido de ser cristiano en esta hora un cristiano santo entonces Lázaro se va al cielo por esta puerta pero cuando el hombre rico se muere él se va para el infierno entonces Jesús le respondió a esta mujer no está bien tomar el pan el pan que es para los hijos de Israel los hijos del cielo los hijos del reino así es como en el libro de Mateo cuando habla de Capernaum en el libro de Mateo capítulo ocho versículo once habla de los hijos del reino dice que no está bien tomar el pan de los hijos de Israel y dárselos a los gentiles pero miren como todo esto se volvió en reversa totalmente se volvió Lázaro el que quería esas migajas esas migajas que caían de la mesa de ese hombre que estaba vestido muy bien ahora este es el hombre que entró por esta puerta y está sentado con Abraham y el hombre rico se fue al infierno lo mismo ocurre en Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 versículo 1 es sorprendente porque en capítulo 1 está hablando acerca de los fariseos Lucas 15 1 cuando mira el versículo 1 habla de los fariseos y de los maestros de la ley los 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 son capítulos capítulos 15 versículo 11 no versículo 1 En el versículo 1 Lucas 15, capítulo 1 Entonces hoy yo lo vi darle la bienvenida a la iglesia gentil que está describiéndose aquí. Lo que se está describiendo aquí en Lucas 15, capítulo 1 Es la reflexión del versículo 11 Porque en el versículo 1 está hablando de los publicanos y de los pecadores De los gentiles y de todo eso Los fariseos y los que enseñaban la ley Los que llaman justos Pero cuando tú miras a Lucas 15, versículo 11 Entonces pueden ver los dos hijos El hijo menor le dijo al padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes Entonces él se fue Y cayó en todo ese pecado Y el otro hijo Representa a los fariseos Y a los maestros de la ley Y cuando el otro hijo cae en pecado Cae en el pecado y en la miseria Eso es cuando el pecado lo lleva a uno a lo más bajo Cuando caen en la homosexualidad Cuando caen en las drogas En la prostitución Él ya había gastado toda su herencia Y él se había vendido A la gente de ese pueblo De ese país Y ni siquiera le estaban dando comida Eso quiere decir que ni siquiera Estaban valorando su trabajo Y también le pegó la hambruna Quiere decir que él no fue sabio No fue sabio como José Que preparó para la hambruna que venía De todas formas Esa era la condición en que se encontraba Dándole de comer a los cerdos Y en la cultura hebrea El cerdo era el animal más sucio No se podía comer No se podía tocar Kosher Kosher Hebreo Jewish food Is strictly based on avoidance of pork Kosher La comida kosher Quiere decir que no se puede comer El cerdo Y entonces él estaba ahí Con los cerdos Yo creo que esa Esa es la condición final Como una lepra Del pecado Entonces él sale de eso Él viene al padre Se arrepiente Y él entra al reino de Dios Entonces el señor Me enseñó la iglesia a entrar Y yo creo que nadie Debe quedarse afuera Usted no puede decir Ay pero nosotros No somos Kenia Kenia ha llegado A un nivel muy alto De avivamiento No podemos alcanzarlos El señor está diciendo Que el hijo que parecía Que estaban dando En justicia En su actitud En su posición En su conducta En todo lo que él hizo Pero él no entró Por eso no importa Si tú estás en Nueva Zelandia En Wellington Tú estás en Christchurch Tal vez tú estés En Oakland Nueva Zelandia En Brisbane Australia En Melbourne O en un club noturno Tal vez me estás Escuchando En un club Nocturno Pero ahora No importa eso Tal vez estés En Europa O en los Estados Unidos O tal vez estés En otra religión Y te estás preguntando ¿Cómo puedo participar De este evento? Dice que aquellos Que se habían calificado Ellos no entraron Ellos no entraron Y eso es un aviso También Para los que están En este avivamiento Que dice Nosotros somos Los justos Nosotros somos Los que pertenecemos No Porque está diciendo Que el hijo Perdido Puede venir Y entonces uno puede ver Este enorme Poder De Dios Para perdonar De hecho Se puede ver La autoridad Del arrepentimiento Y de eso es Lo que yo les quiero Hablar hoy Que toda la gente Que el Señor Me dio El privilegio De ver Entrando Por esta puerta Estas gente Que se ha arrepentido No se trata De nacionalidad O a que iglesia Pertenece O de donde vino Ahora es importante Que cada nación Me escuchen Todos saben Que esta es La autoridad Del Señor Que está dirigiendo A las naciones Para que entren Para algo bueno Para la eternidad Con Dios Para el cielo Sí Pero está diciendo Que no es muy tarde Para unirse Al tren Del arrepentimiento De la santidad Del avivamiento Para unirse A este tsunami Masivo Que nos va a llevar Al reino De Dios Fue sorprendente Toda esa montaña Yo vi una montaña Y yo dije Wow Esta montaña Es más grande Que la mitad De la tierra Al frente mío Y estaban entrando A esta montaña Y miré Y dijeron Están entrando A la gloria De Dios Entonces yo vi La puerta Del cielo Que estaba abierta Hay muchas Muchas Escrituras Que los pueden Animar En esta hora Que los ayuda A posicionarse Que se pueda Beneficiar De esta conversación Que el señor Ha traído Las cuatro esquinas De la tierra No importa Si usted es un abogado Un maestro Un doctor Una enfermera Una persona De negocios Alguien que trabaja En un banco Un estudiante O alguien Que no tenga Trabajo Tal vez Está en la universidad O tal vez Está en la casa Sin hacer nada Oye Si usted Ya sea un contador Un ingeniero Un arquitecto Una mujer de negocios, o puede ser una viuda, o puede ser un lisiado. Eso no importa ahora. Esta es la hora la cual el Señor puede usar esta visitación para cosechar literalmente toda la tierra, toda la tierra. Y la gente que yo vi entrar era gente que había estado involucrada en pecado, pero esta gente se arrepintió y entró. Lo que ellos hicieron fue que ellos se arrepintieron y mantuvieron ese arrepentimiento. Entonces, hoy es un día muy especial. Este día es un día muy especial y no importa quién eres tú. déjame terminar con Isaías 53 versículo 6 Para dejarles saber que literalmente cualquier persona que quiera entrar puede entrar. Cuando se abra la puerta, entonces pueden entrar. Isaías 53 versículo 6 Miren lo que dice Isaías 53 versículo 6 Miren lo que dice Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es un poderoso declaración eso es muy poderoso no importa si uno es judío o gentil o gentil de Asia de América de América de África de África del Sur de Egipto Libia Kenia Tanzania whatever de Libia de Kenia de Tanzania Cote d'Ivoire de la costa de Marfil de Cameroun de Camerón verdaderamente no importa de Uganda verdaderamente eso no importa todos nos descarriamos como ovejas es como la historia del hijo perdido que literalmente se perdió en el pecado con el deseo de tener su independencia autonomía y pecado todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino y ahora sé que las naciones de la tierra están escuchando en grandes números están escuchando este anuncio aquí pero que día más lindo para la iglesia en el calendario de Dios que él creó que hoy el Señor me llevó y me enseñó la entrada al cielo la puerta al cielo la distancia era de 20 a 30 metros y yo pude ver la iglesia hermosa la iglesia gloriosa iglesia santa y ellos estaban entrando juntos en paz era algo hermoso de ver estaban entrando en paz en unidad la gente habían llegado se miraba que ellos habían llegado fue un momento muy lindo de apreciar esto hizo que mi corazón saltara todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros entonces lo que está diciendo es esto cuando uno mira la parábola del hijo perdido del hijo pródigo esa parábola que Jesús nos habló sobre la condición de la iglesia en estos días esa parábola que Jesús nos enseñó verdaderamente nos enseña lo que está pasando en la iglesia hoy en día ustedes ven que había un hijo y en el contexto hebreo cuando él toma su herencia él toma un tercio el libro de deuteronomio enseña cómo dividir la herencia entre el hijo mayor y el hijo menor el hijo mayor normalmente toma dos tercios de la herencia del padre entonces él tomó un tercio que es la mitad del hermano el hermano es dos tercios él toma un tercio dos de los de un tercio es dos tercios él toma un tercio entonces él toma la mitad de lo que le dan al hermano entonces al hermano mayor se le dio todo pero él no entró él no entró eso es una tragedia y por eso estoy usando esto para animar a todos no importa su condición tal vez estás en un lugar donde has perdido la esperanza ya se te olvidó la salvación cristiana este es el momento de activar tu salvación esta es la hora y después de este mensaje voy a traer a toda la tierra al señor jesucristo voy a traer a toda la tierra al arrepentimiento va a ser un momento histórico al final de esta conversación que involucra a la iglesia voy a traer a las naciones al señor al final de esto pero estamos llegando a un nivel muy alto y no importa cuál sea tu condición no importa si no has podido ir a Kenia a ver este avivamiento de los últimos tiempos no importa si me encontraste en el internet por la radio ahora estás escuchando esto esas cosas ya no van a importar lo que importa en esta hora es que se arrepienta se prepare y entre y yo leí la historia de la mujer cananita Jesús Jesús le dijo a ella dijo no porque les voy a tomar el pan de los hijos del reino los hijos de Israel a los que le pertenecían el pan y ahora dárselo a los perros cuando dijo de los perros se está refiriendo a los gentiles porque él dijo no yo vine a las ovejas perdidas de Israel yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel pero la mujer cananita cuando le dice señor hijo de David ella puede identificarlo mucho mucho mejor que aquellos que están supuestos estar sentado comiendo el pan en la mesa esa es la iglesia hebrea yo sé que el señor tiene un lugar para la iglesia hebrea sin embargo el libro de Mateo capítulo 8 versículo 11 dios digo que vendrán muchos del oriente tan lejos que el oriente y del occidente donde se pone el sol y te van a pasar y van a entrar al reino de dios por esta puerta aquí de eso fue lo que jesús habló cuando estaba hablando con ellos en capernaum esa puerta que yo vi hoy y déjame leer esa escritura aquí el libro de Mateo capítulo 8 versículo 11 eso es lo que dice aquí es lo que dice aquí capítulo 8 es Jesús heard this y was astonished and he said to those following him he was marveled the bible say marveled astonished I tell you the truth I have not found anyone in israel with such great faith mate mate capítulo 8 versículo 10 al oír jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de ciertos digo que ni aún en israel he hallado tanta fe el versículo 11 dice y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con abraham e isaac y jacob en el reino de los cielos esto fue lo que yo vi hoy yo vi aquellos que estaban entrando no eran hebreos no eran griegos no eran cristianos no eran blancos no eran negros la cosa que tenían en común eran cristianos que habían nacido de nuevo se arrepintieron aceptaron a jesús y entraron no se trata de ese cristianismo de catolicismo de esto de lo otro esta era gente que habían nacido de nuevo que habían recibido a jesús que recibieron la justicia y que rechazaron el pecado de hecho cuando el hijo le dijo padre yo he pecado contra ti y he pecado contra el cielo yo estoy sorprendido el dijo cuando yo regrese a mi padre yo sé que el menor de sus obreros tiene más que suficiente pan yo le voy a decir hazme uno de tus obreros menores pero me asombro cuando él llega cerca de su padre él lo llamó padre no le dijo señor no él lo llamó padre entonces el señor nos creó a todos él creó a todas las nacionalidades toda raza todo idioma toda gente toda lengua se pueden preparar hoy y pueden entrar a este glorioso reino por medio de esta puerta jesús habló de esta puerta mateo ocho dice que va a venir del oriente del occidente todos van a venir y van a entrar por esta puerta y se van a sentar con abraham isaac y jacob y el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob en la mesa de cena de la fiesta del cordero entonces de verdad no importa nadie nunca se puede alejar tanto que la autoridad del arrepentimiento del señor que no lo pueda traer a él yo creo que lo que importa más es que él vino y dijo padre y le dijo padre yo he pecado él lo llamó padre yo estaba sorprendido cómo lo pudo llamar padre y el padre lo puede reconocer y lo envolvió en su amor y su compasión y eso fue todo lo que importaba no importa si había estado en la homosexualidad no importaba si había estado en la prostitución en el alcoholismo las mentiras o el asesinato lo que importaba es que él regresó él regresó a casa él sí regresó él regresó a la casa él regresó a la casa aleluya aleluya entonces todos podemos regresar a casa y podemos entrar por esa puerta porque hoy en este día de enero quince el año el año dos mil diecisiete alrededor de las siete ocho de la mañana el me llevó 20 o 30 metros de la puerta del cielo y me enseñó cómo la gente estaba regresando a casa estaban regresando a casa al padre y no importa la raza el color sus creencias que tenían aquí en la tierra o a qué club pertenecían aquellos que eran de dinero lo que importaba es que ellos se arrepintieron y aceptaron a Jesús y los encontraron en justicia y se les dio la vestimenta de salvación la vestimenta del redentor y ellos entraron yo los vi entrando yo vi la puerta del cielo hoy abierta y yo vi la iglesia entrando yo he visto la puerta del cielo es un día poderoso me cambió la vida hoy yo vi la puerta del cielo abierta y yo los vi entrar para aquellos que sienten en este momento que usted quiera entrar por esa puerta quieres estar seguro de que estás listo que cuando ese momento llegue como un relámpago como un relámpago en un abrir y cerrar de ojos puedes orar conmigo una simple oración no importa en las islas si es de mañana o tarde o qué hora es tal vez estés en tu carro en el internet o estés manejando esas cosas ya no importan tal vez estás sentado en un tren en la ciudad de Nueva York y estás en tu celular escuchando la radio por internet y me estás escuchando ya no importa ahora todos podemos entrar solamente repite esta oración di precioso y amado Jesús Señor yo me arrepiento en este día y rechazo totalmente el pecado Señor yo te recibo en mi vida hoy yo abro la puerta de mi corazón hoy y te recibo como mi Señor y mi Salvador por favor perdona mis pecados y establece tu palabra en mi vida y establece me en la justicia y y en la santidad sin la cual no te puedo ver Señor yo te he recibido hoy en preparación para el glorioso reino de Dios en el poderoso nombre de Jesús yo soy nacido de nuevo si tú hiciste esa oración acuérdate que el Señor Jesucristo dijo está bien hacer esto para cumplir toda justicia busca un lugar donde te puedas bautizar totalmente sumergido no estos otros bautismos que tú miras yo estoy hablando de bautismo totalmente sumergido de la misma forma que Jesús fue bautizado y permanece en las enseñanzas de la palabra y encuentra una iglesia donde prediquen la palabra mientras esperamos por ese momento que viene no te metas en esas iglesias que no más hacen pura comedia que solo es dinero y otras cosas ve a una iglesia donde estén predicando la palabra para que tú leas la palabra y tú crezcas en la palabra y te prepares para ese evento que yo he visto para que entres por esta puerta porque dice que muchos van a venir del oriente y muchos de donde se pone el sol y entran por esta puerta y se van a sentar en las bodas del cordero en el glorioso reino de paz el reino bendecido el reino eterno de dios que el señor los bendiga hoy hoy es un día especial yo he visto la puerta del cielo de 20 a 30 metros de mí yo vi la puerta del cielo y yo vi la maravillosa hermosa iglesia de Cristo que entraron al reino de dios este es aquel el que fue escrito que yo enviaré a mi mensajero yo se los enviaré yo enviaré a mi mensajero el que va a preparar el camino otra vez lo dice aquí muy claro yo envío a mi mensajero delante de ti que va a preparar el camino delante de ti este es del cual está escrito en la escritura i i will send my messenger yo enviaré mi mensajero ahead of you adelante de ti que va a preparar el camino que aquellos que tienen oídos sepan que el Mesías viene Shalom Shalom